Pato, pato Hola amigos, hola chicas, hola chicos, hola chicas Hola gente, hola gente, aquí me veis en paraíso Minecraft, aunque no estoy solamente en un sitio muy muy normal muy normal, digamos, porque me he ido un poquito lejos para enseñaros este bioma que ahora exploraremos y por ahí tiene que estar Bray, hola Bray hola chavalitos, hola bueno, antes que nada, ya para empezar tengo que decir algo y es que muchos de vosotros y de vosotras me dijisteis en comentarios en el episodio anterior aparte de la Estefanía, que bueno, ya lo explicaré y ya Zelo dirá también como defenderse pero bueno, me dijisteis muchos y muchas que Zelo había matado a mi buni, que bien comió la lluvia, me dijisteis eso que había matado a mi buni y no me había dado cuenta y es verdad, no me había dado cuenta, pero atención Zelo, porque tengo que decirte que a veces pasan cosas increíbles y gente que no se puede creer lo que está pasando y esta es una de esas cosas ven para aquí, Zelo A-T-T-P ehm, vale pero un momento, estoy en la otra punta yo, eh, o sea después tendremos que volver por aquí da igual, da igual esto es esto es muy importante voy que no, que no, que no te lo juro, te lo juro oh mira buni resucitó no me lo creo ha resucitado fíjate tío, fíjate lo que pasa a veces, eh has visto si es que buni en verdad nunca murió o sea si es que buni no murió te lo digo yo o sea, yo no lo maté no, 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 no no, no no, es broma sí, lo maté porque le pusiste buni y no se tenía que dar buni madre mía me mató a buni o sea que buni dijo voy a vengarme hombre, a ver en cierto momento me sentí mal pero yo que sé es que eso no merecía no debía pues mira, Zelo voy a enseñarte algo a ti y también a la gente que está viendo el vídeo fijaos gracias a uno de los comentarios que saqué como os dije creo que en episodios anteriores de mi serie de mods cuando la tenía solo fijaos lo que puedo hacer con una espada de diamante y escorpiones tata celo what the fuck es una espada no, no, no es que no te voy a pegar porque supuestamente es una espada que envenena es decir cuando matas es como las arañas venenosas creo pero hay que probarla porque no estoy seguro del todo tío guay yo veis que tengo aquí chicos dos trozos de fuego y esto es porque antes hemos matado a un golem de estos fuerte un ogro perdón y como sabéis nos saltan a veces nos saca a veces obsidiana otras veces nos salta fuego otras veces diamante otras veces hierro y por tanto hoy más nos ha saltado fuego entonces Bray sabes que creo hoy estaría bien que hiciéramos lo de los teletransportes si 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 me parece bien no se que te parece entonces tienes idea de como se hace no tenemos que irlo mirando eh si bueno se un poco lo tengo lo tengo aquí mira para el teletransporte por ejemplo el azul vamos a hacerlo de la siguiente manera osea podemos hacernos dos uno rojo y uno verde hay uno rojo y uno azul uno rojo y uno azul si y bueno necesitamos te digo las cosas que necesitamos y las vas cogiendo si yo las le voy a ir haciendo que estoy viendo como va esto y voy a hacer los teletransportes base esto que acabo de ver vale teleport base pero espera 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 vale si vale he hecho dos teleport base ahora vale he hecho dos teleport bases pone que también necesita un palo que se hace con redstone y antorchas vale redstone voy a cogerlo y y vas a necesitar hierro también si 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 y aquí no 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 pues yo mientras mientras estás con eso voy a encantarme el pantalón porque ya conseguí 13 niveles en la mina del otro día osea que pantaloncito vamos a ver que te podemos poner contra el fuego no ya tengo protección contra explosiones no es del todo no no para para espinas que es esto tío celo ah perdón 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 hay un encantamiento que se llama espinas si espinas lo que haces cuando te pegan le haces daño a él eso ya lo tengo lo tengo espera y lo de agility es correr más o algo por el estilo eso pensé yo pero no lo sé es como agilidad o algo así no si no se no lo acabo de entender yo tampoco espera voy a buscarlo en internet agility pero a ver yo ya tengo la maleta la coloco en algún sitio en especial es que yo esto no tengo pues o sea no o sea colocarla tienes que ponerla por ejemplo uno hay que ponerlo aquí en casa y otro nos lo llevamos yo que sé a la mina o algún sitio donde queramos ponerlo vale y ya está vale pues voy a hacer aquí como una mini entrada de algo y ahí dejamos el teletransporte si eso vale perfecto aquí molaría yo creo que aquí va a estar chulo si puede quedar bien va si encuentras lo de agility nos lo cuentas que nos interesa si pues mira lo estoy buscando en internet ahora mismo agility encantamiento vamos a ver yo ya estaba buscando uno y no me salió es que exactamente esto es del como se llamaba el mod de la de la mesa enchanting plus o algo así enchanting plus si ahí está enchanting plus un poquito más grande esto y me diréis pero cero pan que es solo un sitio para teletransportarse ya pero a ver tiene que ser el mejor sitio para teletransportarse pues no sé lo que es tío yo creo que lo mejor va a ser probarlo y punto tío es que sí podría podría meterme en la página del mod y ahí ir viendo todos y buscar el de agility pero ya lo he colocado ¿sí? sí pero no sé a ver bueno ahora viene si lo ves a ver qué tal mola 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 hombre voy para ahí voy para ahí voy para ahí eh Bray trae un poquito de piedra refinada porfa y un poquito de glowstone normal sí ok vamos a llevar piedra refinada y glowstone sí ahí está bueno pues yo creo que lo mejor va a ser probarlo y como tampoco cuesta muchos niveles que el uno cuesta mola 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 dame la piedra el uno cuesta seis niveles o sea que tampoco pierdo nada en probarlo el qué vale dinero el el agility ah vale el agility ah O sea, eso es un genius que flipas, ¿no? O sea, no va a querer Es como... ¡Eh, mira, mira! Corro más, corro más ¿Ves, ves, ves? Y al final tenía razón y todo A ver, espera, vamos a echar una carrera No es mucho porque tengo solo el uno Pero a ver, ponte a mi lado ¡Ey, ando más rápido! Mira, andando sin correr Primero andando, ¿vale? Tres, dos Celo Tres, dos y Celo estaba adelante ya ¡Venga! Tres, dos, uno, ya ¡Ah! ¡No! ¿Se nota la diferencia? Sí, sí, sí Vamos, si se nota, tío Madre mía, yo solo me lo voy a poner que flipas porque así tiene rapidez Sí, sí, sí Si es que es además nivel uno solo, ¿eh? Imagínate el dos o el tres o el cuatro Madre mía, tío, qué guapo, me mola ¿Ves? Al final voy a meterme En una competición de estas, es que a mí Agility Me recuerda a las competiciones estas de perros Que se llaman así las que van saltando Y les indican por dónde ir y todo eso Mira, sabía yo que tenía esto Te recuerda a eso, tío Ay, no, no Cero, ¿sabes qué? Tengo ganas de probar mi espada, eh, tío Eh, conmigo no la pruebes Bray, es que tenemos que ir hasta... Ostras, tío Hasta súper lejos para probar el de esto Porque ahora tenemos que dejar el otro Eh, sí Pero para probarlo puedes ponerlo aquí al lado y ya está A ver si funciona bien Ah, y después lo podemos quitar Mira, vamos a poner esto en la frecuencia uno Wait, 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 que yo no tengo otro Voy a hacerlo Ah, vale, 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 vale Que no lo he hecho Eh... A ver si tenemos por aquí un tinte rojo Pero me quedan siete niveles, creo que le voy a meter algo al caso Pero un momento, un momento, Bray Tiene que ser de otro color O puede ser azul otra vez ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿puede ser azul otra vez o tiene que ser rojo? Eh, no puede ser azul otra vez Ok De hecho, supongo que los azules irán con los azules y los rojos con los rojos, ¿no? Será como para tener... Igual no pusieron un método de ampliar las frecuencias para que haya más... No sé la verdad, eh Vale, ya estoy ahí Vale, lo tienes en la frecuencia uno, pues monta ¡Ah! ¡Oh! ¡Buey! ¡Qué guapo, tío! Mira, súbete, súbete ¡Oh! Mola, mola, mola ¡Cómo me mola, tío! Menuda chorrada, pero es que yo esto no lo había hecho nunca Y el sonidito, ¿qué? La clave Sí, 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 sí ¡Ay, qué guay, tío! Quiere probarlo A ver, vamos a dormir Que es de noche y... Da miedo esto Ahora lo bueno es llevarse uno por ahí Y... Y si te pierdes cualquier cosa... ¡Hala! Ya está Hombre, yo creo que la... Lo... Lo genial sería dejarlo en el sitio de... En la mina hay que dejar uno Eso está claro Y donde yo he ido, tío Que era súper chulo Pero es que está un poquito lejos Mmm, sí A ver, voy a ver Yo tengo una duda Y no sé... Bueno, si vosotros sabéis Los que nos estáis viendo Tengo una duda respecto a esto Y es que, como sabéis Cuando tú pones uno de estos en una frecuencia Te comunicas con él Entonces, si un día estás, por ejemplo Perdido Y lo pones en el suelo Y te vuelves a casa Aquel que dejas allí Al quedarse en aquella frecuencia Queda esa frecuencia inutilizada O al romper, por ejemplo, el de casa Y volver a ponerlo Ya puedes volver a utilizarlo Mmm... Ahí tengo una duda Porque supongo que si lo dejas allí Por ejemplo, en la frecuencia 2 Si después lo pones uno en casa Y... O en otro sitio Lo pones en la frecuencia 2 Vas a ir allí Espero Y siempre va a quedar como inutilizada La espada Tuve que decirle Celo, por favor Por favor Al, ala Venga Venga, tío Venga No le dije nada, eh Le dije Pero, pero ¿cuántos quedan? Y ya está Vale, me dejó, me dejó Fue... Fue buena persona, la verdad Ahí, eh Sí, sí, sí Fue un buen celo Oye Un buen celo Eh, Bray ¿Qué, qué, qué? Las botas de diamante No tienen agilidad Alá Alá, pues no las quiero Pero, o sea Lo que yo le puse agilidad Fueran los pantalones, eh ¿En serio? Claro, claro ¿Y para qué me he hecho unas botas? No sé Digo, yo sé que me he hecho unas botas Un nuevo retraso A ver A ver Lo que no sabía era si se podía poner también Yo en las botas tengo caída de pluma 3 Oye, pero en agilidad solo deja hasta nivel 2, eh ¿O así? Sí Ah, yo tengo uno, tío Pues el 2 será Ostras, si es el doble Uff Uff ¿Conoces el encantamiento reading? Reading 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 O sea Reading Reading The Ler ¿Leyendo? ¿Leyendo? No sé No, reading quiere decir montando ¿Montando? Sí Write Write something Es Hola, chaval Me voy, tío Me voy Me voy Me voy Es que con el inglés, tío Nos llevamos mal, eh Write Nos llevamos mal Write es Ala O sea, pasa velocidad 2, tío Qué pasada Write Es montar En cambio, read Es leer Y si no Que los expertos en inglés Suscriptores que lo comenten Pero Sí, puede ser No, yo es que no tengo ni idea Por eso te Te digo Quiero decir O sea, no es lo que quiera decir el nombre Sino el encantamiento este ¿Qué pone? Dime las letras R O sea, es leyendo, ¿no? ¿Cómo? R A D O sea R E R E A D O sea, read De leer Reading Lol ¿Y eso es un encantamiento? Claro, claro Pero eso te decía, tío No sé qué empezaste a decir ahí Dije, puede ser Yo no tengo ni idea de inglés No sé, tío No sé No, porque si fuera R I D E Quiere decir montar Ah, claro, claro No, no, no Pero pone read De leer, vamos Riving Otro, que extraño Eh, Bray Coge Comida Y Hacete pie a mí Ok, vale Le voy a ponerme espinas En el casco ¡Hop! Ahí está Ahora cuando te lo me pegue Cuando te lo me pegue ¿Qué querías que cogiese? Eh, bueno Cuando yo te haga daño Bray Piensa que yo me quedo con tus corazones Aunque me hagas daño Eh, comida, comida Eh, va Pues tengo de sobra Tengo de sobra Vamos a junto Celo T, P, C Y estos árboles ¿Qué son? Ah, mira Estos eran los que nos encontráramos Que decíamos Qué raros, tío Parecía una especie de piña O algo así Ah, pero estos son los de madera, ¿no? Sí, sí, sí Los de madera de vino Esta Ah, guay Venga, vámonos Sigamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La, la, 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 la! ¡Bray! Mira, mira cómo voy Celo, mira cómo voy ¿Eh? Si es que Es que Es un poquito Chetao Chetao Eh, pero está bien Hombre, así no tenemos que usar Voy a probar a caerme Con el tema de la caída de pluma Aún no la probé, tío A ver Yo es que me he quedado sin niveles, tío Con la tontería esta Me ha pedido 14, ¿eh? Oh Eh, 14 Sí Mmm, ojo ¿A ti cuánto te ha pedido Por agilidad 1? ¿O cuánto te pidió? Eh, pues por agilidad La verdad no me acuerdo, tío Pero si te lo acabas de poner Ah, por... Vale, vale Es que está Bueno, tío Ni que fuera esto de aquí Que no, que no Que no estaba pensando en eso, tío Eh, me pidió 6, creo Ala, ala Ya me 14, tío Creo, ¿eh? Sí, porque me pedía 14 Para agilidad 2 Para agilidad 2, 14 Ah, vale, sí, como yo Ahora estaba diciendo ¿Pero qué dices, niño? Vale, espera, espera Porque me perdí Me quedé atrás, tío ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Uh! Vámonos Bueno, quedan 400 metros No queda tanto Es que con agilidad esto Ya ve, chicos O sea, yo No es por meterme con la espada esta Pero es un poquitón ¿Cómo? O sea, que sí, que envenena Que sí, que envenena Pero... Pero... Que golpea de uno en uno, tío Hace uno de daño ¿En serio? ¿Hace uno de daño? Sí, 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 sí ¿Pero a quién has pegado? ¿A un conejo? No, a un... A uno de estos que llevan el pecho hacia adelante, tío Que son como una especie de... Cosas raras, ¿sabes? De bichos ¡Joder, tío! ¿Y solo te ha hecho...? Hombre, yo esto me lo quito Pero vamos Madre mía, tío Menudo desperdicio de diamantes Que fueron dos, hombre Fueron dos Hay que probar Hay que probar y saber estas cosas Había un comentario que lo decía Y yo en mis caminantes confío 100% No, 200%, tío Hombre, hombre A ver, esperas Tp cero pan Porque si no Ando por aquí perdidísimo Claro, es que sin mía ¿Ves que Bray? No es nadie ¿Cómo que no es nadie? Tío, soy yo, Bray Bueno, pero mola más celo y Bray A ver, tengo hambre Vamos a ver, vamos a ver Sería de azar de todo Vale, estamos cerca Quedan 370 y... No, 350 metros Ya estamos casi, chicos Que llegamos A ver, a ver Veo tu nombre por ahí Veo tu nombre Tío, tenemos que llegar, ¿eh? No puede ser Es que hoy, hoy estoy Joder, entre que me paro a comer y tal Tío, te pierdo seguido Ahora te veo, ¿eh? No te preocupes que... Hombre, Bray, si ya era rápido Sin agilidad Ahora... Es que ya ni me ves O sea, yo cuando pase Verás, hay cuatro plumas Que se han caído Espera, ¿fuiste Izquierda o derecha Izquierda o derecha ¿Qué hizo celo? Háste te pebre Joder, tío Eres muy rápido Eres muy rápido No, en realidad es que me quería Esta vez me quería comer, tío Se me fue de las manos Sí, sí, sí Hombre Gran celo ayudándome Poniendo bloques de tierra Sí, señor Ahí Es que yo quiero llegar De poner ahí una zona Para que nos hagamos TP Mira, ya estamos Eh, mira, Bray Aquí está aquello que te comenté Mira A ver, a ver, a ver Hace TP Ya, ya cuando llegue Que no, que no Que estoy aquí, hombre Pero tan malo no soy Tampoco, tío Digo, a ver si aún sigue Mira Hola ¿Ha visto? Un spawn de zombies, tío Oye, y si dejamos... Hombre, claro Un teletransporte aquí, tío Dejar... ¿En serio? ¿Dejarías un teletransporte aquí? Ostras, si hacemos aquí Un spawn de zombies Hombre, yo dejaría el spawn No digo un spawn, perdón Si dejamos... Si hacemos aquí una trampa Para zombies Dejamos un spawn Y vinimos aquí A recoger experiencia, tío Sí, sí, sí De un spawn Un teletransporte Sí, pero aquí no Porque mira Está aquí al lado Justo donde quiero dejarlo Que lo he puesto Con un marcador Y mira qué bioma Mira, chicos Qué bioma Es este de aquí Esperadme, pero hoy Ya veis que estoy fatal Por cierto, es viernes Que no lo hemos dicho Pero por fin empieza la Navidad Por fin el viernes Viva ¡Oh! ¿Has visto esto? Este debe ser del extraviomes, ¿no? Qué guapo, sí Es súper chulo No sé Es que es como... No sé Es como un desierto Es un desierto seco Sí Mira los minicactus Mira los minicactus Qué bonitos, tío Son una pasada Esto se pueden poner en tiestos O sea, en macetas Pues no sé Pero yo me los llevo todos, tío Yo también, tío Oye, pero... Qué pasada No necesitamos esta piedra, ¿eh? Para colocarlos Yo me llevo un poquito de piedra de esta Ah, sí Llevamos, llevamos Venga, nos llevamos un poquitín No vaya a ser... ¡Oh! ¿Qué? ¿En serio? Acabo de ver una avestruz, tío Una maldita avestruz ¡Qué guapo! ¡Ay! 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 ¡Mira un mamut! ¡Una avestruz! ¡Oh, la avestruz! ¡Ah! Un mamut que son pacíficos A no ser que les dé la venada ¡Muérete, bicho! Mamutín, mamutín Mamut, mamut, mamut No, esto es un elefante, tío Un mamut, dice Y pone elefante ahí Gigantesco, ¿eh? Vale Tío, es un mamut, ¿vale? En mi mente es un mamut Por favor Es como si les dices gallinas a los patos Bueno, sí Entiendo el retraso de esa gente también ¡Hombre! ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué pasó? No te metas con la gente No, no, no La gente tiene derecho a pensar Lo que quieras ¡Oh, mira! ¡Oh, una aldea! Hombre, claro Aquí he puesto yo el de esto Mira, está pandín negro Bueno, 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 bueno ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Aquí, tío Aquí está pandín en negro Pero este no es pandín Este es osito ¡Oh, lo que acabo de encontrar! ¡Oh, qué grande! ¡Qué grande! Porque hay alguien quemándose ahí ¿Dónde? ¡Eh, señor, señor, señor! ¡Qué grande el coleguín este, tío! Vamos, tú eres... A ver ¡Espera, espera! Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven a... Ven a... Ahí ¿Qué está haciendo? Yo creo que acabamos de despertar a la bestia ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hola, hola! Ya sabía yo Ya te dije ¿Veis cómo habíamos despertado una bestia, tío? Espera, espera Esto me lo zampo yo Vamos, más rápido que... Cuidado, cero ¡Oh, va! ¡Oh, va! Estras, llevo un... A ver, ¿qué echó? ¡Ah, que con el conejo encima no puedo disparar bien! Diamante Hay diamante, obsidiana Guay Venga, Bray, vamos a colocar antorchas y todo esto Para que no se metan bichos por aquí Sí, vale, vale Y colocamos teletransporte y volvemos a casa Lo bueno ahora, chicos, es que tenemos esta aldea aquí Y, además, aquí podemos colocar cosas o lo que sea Mirad que... ¡Ostras, espera! Silo, ¿me podré teletransportar a casa con manchitas encima? Creo que se puede Pero si se crashea, te queda asigna A ver, vamos Pero este está dormido, es lo importante, ¿no? Ven, Bray Vamos a colocarlo aquí Voy, 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 voy A ver ¿Estás dentro de una casa? Sí, ¿dónde he dormido? Ah, ¿dónde he dormido? Ok, ok ¿Me ves? No, vale Es que todo se pone dormido, entonces A ver Ahora te veo, ahora te veo Venga, vamos a colocar aquí Espera, que... ¡Ostras, se va a hacer daño contra Kimi! ¡Rápido! Era frecuencia 1, ¿no? Sí Sí Venga, ponte, Bray Si funciona... ¡Vámonos! Con manchitas para casa ¿Funciona? ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Tráete tú uno también, tío Que hay alguno por ahí Vale, ya no Voy a traerme a alguien Espera ¡Ostras! Pues voy a llevarlo arriba, tío Aunque ahora Mejor esperarme Porque es de noche Uy, espera Que hay un bicho aquí De los buenos ¡Uy! ¡Madre mía! Increíble, tío ¡Qué bueno! No, yo me voy, tío Me voy Voy a pasar de este bicho ¡Oye! Vale, nos vamos Nos vamos Que este bicho puede con nosotros No seamos tontos Y bañámonos Vale, me vuelvo a casa Que yo creo que esto no es lo mío Nada Te espero, te espero Vamos a despedir el vídeo por aquí, chicos ¡Wow! Tío, es que esto nos va a venir genial Lo de transportes De la chorrada Esto va a ser La clave, la clave de todo Muy chulo, muy chulo Me voy a quitar los pantalones Que la gente solamente estaría rayada Y de verme ahí ¡Aaah! Espera, por cierto Esto, ¿cómo lo...? Vale, ya lo tengo bien Entonces nada, chicos Vamos a despedir el vídeo por aquí Si os ha gustado Podéis dejar vuestro me gusta Y vuestros favoritos Por Manchitas y por Bray Por Manchitas y por Bray Y por mí, claro Por supuesto Y nada Nos vemos mañana En el canal de Bray Si vosotros habéis acabado hoy En los... El instituto O el colegio O lo que sea Pon en los comentarios Por el contrario Sabemos que los que sois de Argentina Ya hace tiempo que lo habéis acabado Y estáis de vacaciones ¡Pinches! ¡Ostras hit you! Son unos malditos ¡Malditos! Ya nos gustaría a nosotros tener eso Y nada, chicos Despedimos el vídeo por aquí entonces Si os ha gustado Podéis dejar vuestro me gusta Y vuestros favoritos Nos vemos en... Nos vemos en próximos vídeos del canal Y mañana en el canal de Bray Hasta la próxima Adiós Chao, chao Chao, chao Chao, chao